Y esto es lo que sabemos sobre los 8 hermanos de los miembros de BTS. BTS es, sin lugar a equivocarnos, uno de los grupos más conocidos del mundo y los nombres de los miembros particularmente se están convirtiendo en los nombres familiares para muchas personas. Sin embargo, lo que algunos fanáticos podrían no saber y por lo que es sentir curiosidad es cómo son sus hermanos. La mayoría hermanos y hermanas del grupo tienden a permanecer fuera del foco de la atención y algunos son más conocidos que otros, pero sabemos al menos un poco sobre cada uno. Algunos miembros de BTS son muy protectores con sus hermanos y hacen todo lo posible para evitar que sean acusados, lo cual es realmente admirable. Aquí hay un vistazo a los 8 hermanos de los miembros de BTS y lo que sabemos sobre ellos hoy por hoy según lo que los idols nos han compartido, uno Jin. Jin es uno de los 3 miembros de BTS que tienen un hermano mayor. Su nombre es Kim Seok-jin y aunque no se conoce su edad exacta, los dos parecen lo suficientemente cercanos en edad como para tener una relación amorosa entre ellos. What up. Seok-jin parecía apoyar a Jin en su carrera de idol e incluso fue al Wings Tour como invitado VIP. Oh, qué raro. Seok-jin se casó el 8 de agosto del 2020, a lo que asistió Jin y otros miembros de BTS. Jin actuó como MC para el evento, por lo que su hermano mayor le agradeció y Seok-jin también cantó para el evento con Lee Hyun, demostrando que el talento musical es de familia. También está en Instagram con el nombre de que supuestamente cambió recientemente debido a la canción de BTS Butter 2 Suga. Suga es otro miembro de BTS que tiene un hermano mayor. Su nombre es Min-yuk Jai, también conocido como Min-yuki. Nació en 1989, lo que lo hace unos 4 años mayor que Suga. Solía estar en Instagram como arroba goldjay89, pero parece que ha desactivado su cuenta, desafortunadamente. De hecho, apareció en una de las pistas de Suga de su primer mixtape, bajo el nombre en solitario de Agus D. Su voz se puede escuchar en la pista de Skit, mientras él y Suga tienen una conversación en un café. A finales de 2020, Jun-yai compartió una foto adorable de él y Suga cuando eran pequeños con Suga, con una linda gorra lateral que insinueva su vida futura como un rapero y artista de fama mundial. Jun-yai también mantuvo a los familiares informados cuando Suga estaba pasando por una cirugía de hombro al mismo tiempo, mostrando que debe tener una relación cercana y amorosa. 3. J-Hope J-Hope es el único miembro de BTS que tiene una hermana mayor, su nombre es Jun Dawon, y de todos los hermanos de BTS podría decirse que es la más conocida. Es 4 años mayor que su hermano, pero se ve tan bonita y joven que es imposible saberlo. El nombre de su cuenta de Instagram es arroba meijiwo103, donde tiene más de 9 millones de seguidores. Básicamente es una celebridad por derecho propio y es una apasionada en la industria de la moda. Incluso dirige varias empresas diferentes, incluida la empresa de moda Agloop, el sitio de comercio electrónico Meijiwo y la marca de gafas Funde Metal. Sus cuentas de redes sociales incluyen muchos de sus propios productos de moda a la perfección, que modela a la perfección. También es youtuber donde tiene más de 30 millones de reproducciones totales en todos sus videos. Y en marzo pasado, que en realidad firmó un contrato con Cube Entertainment como usuario de YouTube, e incluso ha trabajado con los idols del K-Pop como Yuki de G-Idol. Ella misma es ARMY y dijo que su bias inicial del grupo era Jungkook, pero finalmente cambió de opinión a Jimin. También se casó a principios de este año, el 5 de mayo, al que asistieron su hermano y algunos otros miembros de BTS. 4. RM RM es uno de los dos miembros de BTS que tiene una hermana menor. Su nombre es Kim Kyu Min y nació en 1997, lo que la hace 3 años más joven que RM. Aunque se sabe poco sobre ella, el líder de BTS admitió una vez que de todos los miembros del grupo, lo más probable es que le presente a Jimin a su hermana. Aunque RM es ferozmente protector de la identidad de su hermana, una vez compartió una conversación por mensaje de texto que los dos tuvieron cuando su hermana le contó con entusiasmo lo bien que le fue en un examen inglés y él la elogió por ello. Está claro que estos dos se aman mucho. 5. Jimin Jimin es uno de los dos miembros del grupo que tienen un hermano menor. Su hermano es Park Ji-hyun y como otros hermanos de los miembros de BTS, no se sabe mucho sobre él. Sin embargo, apareció una vez de fondo en un blog de Jimin que filmó en Busan. También ha compartido algunas historias sobre ellos cuando eran más jóvenes, incluso cuando abofetió juguetonamente a Ji-hyun y se metió en problemas por ello. Así como lo alentó para que su hermano menor se preparara para su futuro. Lo que luego dijo se arrepintió debido a la presión que sintió que podría hacer ejercicio sobre Ji-hyun. Sin embargo, en general definitivamente parecen un par de hermanos lindos y cercanos. 6. V V es el único miembro de BTS que tiene dos hermanos. Una hermana menor llamada Kim Eun-jin y un hermano menor llamado Kim Hyuk-yu. V no ha hablado de ninguno de ellos en muchas ocasiones, pero cuando lo ha hecho está claro que extraña a sus hermanos debido a lo emocional que se pone al hablar de ellos. 7. Jungkook Finalmente Jungkook es el tercer miembro que tiene un hermano mayor. Su nombre es Yeon-jung-hyun. Y aunque se desconoce su edad, una cosa que los fans saben de él es que es un artista talentoso. Solía compartir su trabajo en su cuenta de Instagram antes de que fuera desactivada. Basado en el sentido del humor de algunos de sus dibujos, claramente también es un tipo divertido. También ha realizado animaciones del grupo. Aunque no hay fotos públicas de cómo se ve, los hermanos tomaron una serie de fotos de espaldas durante un viaje familiar que compartió en Instagram. Al igual que el resto de los miembros de BTS, parece que estos dos definitivamente tienen una relación cercana y divertida como hermanos. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11.